¡Estoy con eso! ¡Anímale, amigo! Gracias, Trico. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Por aquí arriba! ¡Vamos! ¡Aquí arriba! ¡Hey! ¡Sigan cubriéndonos, ¿sí? ¡Sí! ¡Apuremos los muchachos, ¿de acuerdo? ¡Sí! ¡Somos un blanco fácil aquí! ¡Hey! ¡Ven! ¿Ves? ¡Como es arriba, es abajo! ¡Estamos en el lugar correcto! ¡Sí, sí! ¡Pero el lugar correcto para qué! Los cruzados deben de haber escondido la entrada Dada la criptada, una parte surrealista Un secundo ¡Sí! ¡Mira! ¡Ese mismo símbolo apareció! ¡Es en el mapa de Drake! ¡Al lado de este! ¡Claragosa menor! ¡La estrella del norte! ¡El único punto fijo en el cielo nocturno! ¡Así que si la seguimos, está el castillo! ¡Te apuesto a que apunta nuestra entrada oculta! ¡¿Puedo ver eso?! ¡Sí! 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 ¡Pero lo quiero devuelta! ¡Usa la mira, compañero! ¡Lo haré, sí! ¡Si no vas a usar la mira, devuélveme la mira! ¡Lo encontraré! ¡Lo usaré! ¡Ya! ¡Ya sé cómo! ¡L2! ¡Debemos encontrar la estrella del norte! ¡El microcredit! ¡A ver, se supone que yo estoy... ¡No! ¡Aquí! ¡Ajá! ¡Está por ahí! Solo debemos encontrar el mango de la osa menor La estrella del norte será la más brillante al final Aquí es cuando necesito mi teléfono ¡No! ¡Kakurakuleve! ¡Ay me llena dos... ¿U accents? Solo debemos encontrar el mango de la osa menor. La estrella del norte será la más brillante al final. La estrella del norte será la más brillante al final. Ah, ok. Vale. 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 Vale Esta Bien, veamos si podemos encontrar esa entrada Debería estar debajo de la Estrella del Norte Allí está Bien, está oculto a simple vista, ¿de acuerdo? Chicos Sí, un minuto No puede ser tan simple, ¿no? Nate ¡Cuidado! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Miren tu cuento que pasa! No! Wow! Me dieron No, no me dieron Tengo un sniper WTF? WTF? Qué pesados No va a quedar nada de esta porquería cuando haya terminado Estos no se dan por vencidos Ya ¡No, no! ¡Vamos, debemos avanzar ahora! Un sniper. ¡Estás listo! ¡Vamos! ¡Mira! ¡Está desplegado! ¡Vamos, debemos avanzar! A ver, empezamos. ¡Ah! 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 ¡Qué sabía! ¡Está bien! ¿Dónde están? Bueno, hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado y nada, suscribanse al canal, denle like y nada, nos vemos en la próxima, adiós